Hola, hoy vamos a enseñarles cómo se saca la materia seca de la palta. La materia seca es algo importante para decidir cuándo está la palta lista para cosecha. El requisito mínimo de cenaza que pone ahora para Perú es 21.5. Lo primero que se hace es seleccionar por calibres. Los calibres van entre, ya les expliqué en otro video si es que fuera Europa o Estados Unidos, pero da lo mismo para que país vayan, digamos si fuera Europa desde 32 a lo más grande que es 10. La 32 es algo que les gusta en los países como China, que son calibres chicos, 30, 20, 28, así. Lo que más les gusta a Europa es entre 16 a 20. Y para medir la materia seca de la fruta, primero se selecciona por calibre. Para luego tomar dos o tres frutas de cada una de estas selecciones. Se pesa y de ahí seguimos con el proceso. Con tres frutos, ¿no? Ya. Tres frutos de diferentes puntos del mismo calibre. Si tuviéramos más se hace igual, ¿no? Si tuviéramos cuatro agarramos 15 gramos en cada fruta. En este, lo hacemos así. Sin sacar la pepa, ¿no? Aún no la sacan la pepa, pero a lo mejor es sin sacar la pepa. Con un pelapapa. Con un pelapapa, claro. Sacamos las muestras de las espantas. Bien delgadito. Si, bien delgado. Mientras más delgado, mejor, ¿no? Porque va a tomar menos tiempo en sacar. La habilidad es sacarle la humedad. Esperamos más. Esa espesa. Es una vez de la mera con dos dígitos, ¿no? Con dos disimales. 60 gramos. Claro. Entonces. Tengo que sacar de la primera palta. 20. 20. Aquí tengo que llegar a 40. El combusto completo es 60 gramos. Se pasa, no hay problema. No, se pasa. Acá lo voy a quitar un poco. Uy. 60, 0. Ahí está. Ahí, ahí. Exacto. Y ahí se mete un microondas a toda su potencia, que es de 100 watts, ¿no? Sí, 100 watts. En este microondas es de 100 watts su potencia. Hay otras que son de 130 o 150. Ahí ya es menos tiempo. Ahí sería menos potencia, ¿no? Una potencia de 60. Se regula por cada mismo. En el nivel de potencia. Si tuvieran una microondas de 150 de potencia de watts, Tienen que acá regular la potencia de 60. Si no, se le va a quemar. Ah, se quema. Se quema. O sea, lo máximo que se puede dar es a 100. A 100 watts. Sí, a 100. Y no enzimar, porque cuando tú enzimas, ahí se quema. Se quema también. Entonces, aquí le va a quemar. Tres minutos. Tres minutos. O sea, esto entró con 60. Y salió con... Y sale con 20. 10.24. 10.24. Esa es la diferencia. Y de ahí ya lees una fórmula. Sí, solamente... Queda como chifre, ¿no? Claro. Como chifre, ¿no? Y este queda como... Galletito. Galletito. Porque necesitas un cuchillo, pelapapas, una balanza de aramera y un microondas. O sea, si no... 20, 20, 30 gramos. Ya vas tocando y tocando. Sí, hay que estar... Dándole vuelta para que también se quede más por un lado. Sabote este todo, tienes que darle vuelta. Claro, hay que darle vuelta. Y de ahí que le das un minuto, ¿no? Aquí le doy, claro, un minuto. Y ya está. Bueno, ahí se saca el peso final entre el peso inicial por 100. Normalmente de 12.9 ya es 21.5. Se va anotando de acuerdo a cuantas muestras, los calibres y el peso final. El peso inicial es 60. Este lote, por ejemplo, ya está. 24.56, 24.8, 24.6, 22.8. Todo califica para con buena materia seca. Esto es de acá, ¿no? 23, 18, 17, 18. No vale.